Música La mañana me despierto y me tomo siempre un vasito de agua tibia o caliente, no caliente me tomo un vasito de agua tibia, un día le pongo bicarbonato de sodio y otro día le pongo limón. ¿Para qué te sirve esto? Esto te sirve para alcalinizar tu cuerpo desde la mañana. Música 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 Música